Un hombre fue asesinado a las afueras de su domicilio ubicado en el fraccionamiento La Fortuna en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. La víctima, que se encontraba junto con otra persona, fue abordada por dos sujetos jóvenes, quienes al tenerlo a corta distancia le efectuaron detonaciones que le provocaron la muerte. La agresión se registró en el cruce de las calles Trébol y Felicidad, hasta donde se presentaron elementos de la Policía Municipal de Tlajomulco y de la Policía Investigadora. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.